Este, bueno, vamos a dar inicio a la comisión treciada, sesión de la Comisión Idilicia de Asistencia Social, viernes 26 de marzo 2021, a las 15 con 35 minutos. Voy a leer la orden del día. Lo primero es registro de asistencia y declaración de corum. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, solicitud por parte de la directora de la Casa de Reposo, Teresa de Calcuta, en Capilla de Guadalupe, para incrementar el apoyo económico que se les entrega mensualmente. Número cuatro, puntos varios. Número cinco, clausura. Voy a hacer, a tomar lista de asistencia. Luz del Carmen Martín Franco, presente. Blanca, nos pidió permiso. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González, presente. Y Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, el ciudadano Demetrio, también nos pidió permiso. Presente. Bueno, entonces, si están de acuerdo en aprobar la propuesta de orden del día, favor de levantar su mano. Gracias. Punto número tres. Aquí nos mandan, le mandan a la presidenta interino, de parte de la directora de la Casa de Reposo, Teresa de Calcuta, de Capilla de Guadalupe, solicitando un apoyo, ya que se les da, pues sí reciben un apoyo. Pero, ¿saben qué? Donde hay personas de mayor edad, todo es, todo, todo se, todas las necesidades son muchas, pues, y muy multiplicadas en cada persona. Cada adulto mayor requiere de mucho, de mucho apoyo. Y cuando se está ayudando a alguien, pues, aparte de toda la caridad humana, de todo el apoyo emocional, moral, pues, se requiere lo económico. Y, pues, la casa, la madre, Sor María Ágata Rosas, que si ustedes saben cómo funciona, yo sí sé cómo funciona este lugar de las madres, que ellas también han estado con el COVID y que hubo algunos fallecimientos también. Y, pues, nos solicitan encarecidamente un apoyo económico. Este, aquí tengo la, la carta de petición que le hacen a la presidenta Miriam. Y, pues, ese sería la, el motivo de nuestra reunión el día de hoy. Nosotros estamos aportándoles seis mil pesos mensuales a esta casa de retiro. Quería, este, ellos no nos dicen cuánto, obvio, pero nosotros, este, no sé, en su pensamiento de ustedes, podría ser de dos mil a tres mil pesos, que en realidad... ¿Y por qué no los cuatro mil para completar los diez mensuales? Perdón. Los cuatro mil, a mí no me parece mal. A mí no me parece mal. Una pregunta, una pregunta, doctor Carmen. ¿Sabes cuántos internos tiene esta casa? ¿Cuántos internos tiene ahorita? Este, mira, ha habido algunos fallecimientos, pero han ingresado otros. Son alrededor de veinte, veinticinco. Ay, no. Sí. Yo, yo sí les daría los diez mil pesos. El aumento de cuatro mil. De cuatro mil pesos, no sé qué considera Carmelita. Ella sabe lo que es la necesidad de una casa de descanso. Sí. Por eso preguntaba, porque, pues, este, cada interno tiene un costo promedio. Un costo promedio. Sí. Entonces, pues, sí, la verdad es que estamos cortos, digo, tienen que tener otros recursos. Otro tipo de ventas. Pero, pues, sí, a mí no me parece mal que se le ayude con diez mil pesos. Si tiene esa cantidad de... Si contamos con el recurso. Pues, estaríamos apoyándole, no sé, con quinientos pesos por ancianito. Pues, yo digo que es muy bueno, ¿no? Sí. Yo también. Tomando como dato que aquí el espacio grato de la tercera edad recibe veinte mil. Sí, quizás no se compare en cuanto al número de personas y ojalá que nunca, ¿verdad? Que no haya tantas personas en un asilo, o sea, como que no sería lo más bonito. Pero sí se compara, sí se equivale a las necesidades de las personas. Y, pues, yo mis respetos tanto a las madres, que sí conozco el trabajo que hacen aquí, del espacio grato, como el trabajo que hacen en Capilla de Guadalupe. Yo creo que sale sobrando que yo diga lo que ya sabemos, que son de las obras de caridad más grandes que hay. Cuidar a un enfermo, cuidarlo con edad. Y cuidarlo con esa caridad de vida que les dan ellos, esa atención. Entonces, yo agradezco que ustedes estén de acuerdo. Y hay que ponerlo que les aumentamos cuatro mil y ya, pues, esperar el apoyo de todos. Muy bien. Entonces, yo voy a poner en el acta que nosotros decidimos, en este momento, apoyar con cuatro mil más. Muy bien. Entonces, levanten la mano si están a favor. Gracias. Punto número cinco, punto número cuatro, puntos varios. ¿Tienen algún punto vario? Ninguno. No. Gracias. Punto número cinco, clausura. El detalle de hacerlo hoy sabemos que porque estamos ya en el límite para hacer estas aprobaciones y por los tiempos. Pero agradezco su paciencia, su perseverancia y su compañía. Que tengan buen provecho. No me pongas a hacer esta tarde porque yo como mucho, yo soy muy horera para comer. Yo también. Pero esto vale la pena y a mí me, esto me quita el hambre de emoción. Y me alimenta el alma, ¿verdad? Hacer esto. Ahora fueron muchas de las comisiones, o sea, cuatro, cinco, seguiditas, seguiditas. Bueno, muchísimas gracias. Que descansen. Está muy bien. Gracias. Gracias.